La intención de los propietarios es hacer un gran vino que refleje todo lo que aporta el terruño donde está ubicado la bodega y en esto se basa un poco Flechas de los Andes Gran Malbec. Es un vino muy intenso, muy concentrado, donde en la nariz uno puede encontrar mucha fruta, también muchas notas florales y además toda la elegancia que aporta la madera. En Boca es un vino muy amplio, que se siente el peso en Boca, bien largo y uno puede beberlo así como está ahora joven para disfrutar la frescura o bien puede esperarlo unos años porque el potencial de guarda que tiene es muy bueno. Este vino se puede acompañar muy bien con unas pastas con salsas potentes o unas carnes rojas a la parrida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!